Estamos de retorno con las informaciones 3 horas con 32 minutos. Vamos al panorama electoral, cuál es la situación que se tiene a menos de tres meses de este proceso eleccionario en nuestro país. Y de hecho existen críticas de oficialismo y de oposición con relación a este proceso que ha iniciado el equipo jurídico de Carlos Mesa contra el periodista Martínez. El pasado año se publicó el caudillo ilustrado escrito por Emilio Martínez que en base a las declaraciones del yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mauricio Valcázar, aseguraba que el expresidente y actual candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, cobró 1.2 millones de dólares para aceptar la campaña como candidato a la vicepresidencia de Goni en las elecciones generales de 2002. Por lo que se le inició un proceso penal por el abogado Carlos Alarcón, que patrocina a Mesa. ¿Cuál es el objetivo de hacerle un proceso a un periodista cuando el candidato de Comunidad Ciudadana tiene como bandera y además se siente un adalid de la libertad de prensa? ¿Acaso no debería haber consecuencia en eso? Es decir, es parte del periodismo libre, democrático, independiente, hacer investigación. La semana pasada Mauricio Valcázar desafió al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, a un cara a cara para que aclare sobre el dinero que habría recibido para acompañar a Lozada por la sigla del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Hay pues una persecución, un amedrentamiento, porque cuando nos abrieron un proceso, claro, a mí no me desbala, porque yo tengo uno, dos, tres, cuatro, diez procesos, pero no por recibir plata, sino por fiscalizar. Esa es la diferencia. Yo tengo procesos por denunciar la corrupción, no por corrupto. Imagínense qué va a hacer cuando sea, cuando sea, si fuera posible, presidente. Imagínense los periodistas, qué haría si ahora ya está haciendo este tipo de actos. ¿Qué haría el pueblo con un presidente indeciso, con un presidente pendular, con un presidente que un día dice una cosa y al otro día se contradice? Valcázar no dudó en señalar que la actitud del expropietario del canal privado de televisión, Peate, refiriéndose a Carlos Mesa, fue una extorsión para que la militancia del partido Rosado acepte su candidatura a vicepresidente para las elecciones de 2002.